Corren todos, distancia a mil metros. Va a ubicarse oscuro y salvaje. Preparándose. Sol Queen por el centro de la delantera. En el segundo centavo de oro, tercero Irish Bank. Cuarto, Respect de Gay. Quinto, Yantify. Sexto, Daletoto. La última ubicación, oscuro y salvaje. Están entrando a tierra derecha. Sol Queen en la delantera. Segundo centavo de oro, tercero Yantify. Cuarto, Irish Bank. Quinto, Respect de Gay. La sexta ubicación, Daletoto. Último, oscuro y salvaje. Pasaron los 400. Sol Queen en la delantera. Cuerpo y medio. Dos cuerpos de ventaja sobre Yantify. Tercero por fuera, Daletoto. Este al segundo lugar. Cuarto, Irish Bank. Quinto, Respect de Gay. Sexto, oscuro y salvaje. Último, centavo de oro. 200 metros finales. Daletoto por fuera. Pasando al primer lugar. Cabeza de ventaja sobre Sol Queen. La aumenta a medio cuerpo. Cuerpo y medio. Dos cuerpos. Sigue fácil, Daletoto. Tres cuerpos de ventaja sobre oscuro y salvaje. Y gana Daletoto a oscuro y salvaje. Tercero, Yantify. Cuarto, Sol Queen. Quinto, Irish Bank. Sexto, Respect de Gay. Último, centavo de oro. Quinto, служbil. Cuarto,chez. Cuarto, j pathogens. Quinto,rev Ostin,jaz. Tres. Cuarto, j쪽. Tres. Cuarto, jjungi. Tercera carrera. Primero, el 5, Dale Toto. Segundo, el 3, Oscuro y Salvaje. Tercero, el 4, Giant Define. Cuarto, el 6, Saul Quinn. Quinto, el 1, Iris Van. Ganada por dos cuerpos, un cuarto. El tercero, dos cuerpos, un cuarto. El cuarto, un cuerpo. El tiempo, 57 segundos y 33 centésimas. Saul Quinn por el centro de la delantera. En el segundo, Centavo de Oro. Tercero, Iris Van. Cuarto, Respect de Gay. Quinto, Giant Define. Sexto, Dale Toto. La última ubicación, Oscuro y Salvaje. Están entrando a tierra derecha. Saul Quinn en la delantera. Segundo, Centavo de Oro. Tercero, Giant Define. Cuarto, Iris Van. Quinto, Respect de Gay. La sexta ubicación, Dale Toto. Último, Oscuro y Salvaje. Pasaron los 400. Saul Quinn en la delantera. Cuerpo y medio. Dos cuerpos de ventaja sobre Giant Define. Tercero por fuera, Dale Toto. Este al segundo lugar. Cuarto, Iris Van. Quinto, Respect de Gay. Sexto, Oscuro y Salvaje. Último, Centavo de Oro. 200 metros finales, Dale Toto por fuera. Pasando al primer lugar. Cabeza de ventaja sobre Saul Quinn. La aumenta a medio cuerpo. Cuerpo y medio. Dos cuerpos. Sigue fácil, Dale Toto. Tres cuerpos de ventaja sobre Oscuro y Salvaje. Y gana Dale Toto a Oscuro y Salvaje. Tercero, Giant Define. Cuarto, Saul Quinn. Quinto, Iris Van. Sexto, Respect de Gay. Último, Centavo de Oro.